¿Qué quieres reconocer hoy al principio de la sesión? Se dio lectura a las contestaciones que dio la Secretaría de Salud a los puntos de acuerdo que este Congreso aprobó en sesiones pasadas y en uno de ellos expresamente, un punto de acuerdo que recuerdo inicialmente era para el Gobierno Federal, se incluyó también a la Secretaría de Salud Estatal. Y la Secretaría hace rato lo leyó el secretario y ha dado cuenta y ha explicado a detalle lo que se está haciendo, lo que ha hecho los servicios estatales de salud en materia de atención a las niñas y a los niños con cáncer. Me parece que es de reconocer, al fin y al cabo es su obligación, pero es de reconocer que inmediatamente dio respuesta al punto de acuerdo y ha expresado aquí, por eso solicité que se le hiciera llegar a todos los integrantes de esta legislatura, legislatura para que se tenga conocimiento de lo que está haciendo el Estado a través de la Secretaría de Salud, de los servicios estatales de salud, de lo que se está haciendo también. También ha informado de lo que se está haciendo en materia de la atención del VIH para su prevención y control. También nos ha informado de eso la Secretaría de Salud. Y también ha expresado, como también se leyó, otro punto de acuerdo que se aprobó por esta legislatura, que tiene que ver con la basificación de los químicos, que por aquí los tuvimos también en sesiones pasadas, ya también ha dado respuesta. Pero también quiero llamar la atención y no dejar que pase. Si bien no se ha concluido el proceso legislativo en la Ciudad de México, hay dos temas de suma importancia para todo el país y uno particularmente para Quintana Roo. El de Quintana Roo tiene que ver que por tercer año, estamos por cerrar el 2020 y abril del 2021, Quintana Roo hasta el momento no ha sido cumplida la propuesta que se le hizo en materia de la reducción del IVA y del ISR. Ya se aprobó la ley de ingresos en la Cámara de Diputados. Hoy en la mañana se aprobó en dictamen en la Cámara de Senadores y no viene ningún beneficio para Quintana Roo. De hecho, viene un daño más, y se lo sabe la gente de aquí de Chetumal, que es el derecho que se va a empezar a cobrar del cruce que hacen los hermanos beliceños a la ciudad de Chetumal, a internarse al Estado de Quintana Roo, y también se les está estableciendo un cobro. Un cobro que va a dañar más la economía, ya de por sí dañada, de nuestro Estado y de nuestra ciudad capital. Y hay otro tema donde le tomo la palabra a quien hizo el uso de la voz aquí en tribuna. Hacer un solo equipo por aquellas ciudadanas, aquellos ciudadanos, que se van a ver severamente afectados, si se concluye lo que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados, que es la desaparición de más de 30 mil millones de pesos que estaban destinados a los gastos catastróficos. ¿Y cuáles son estos gastos catastróficos? Y lo acaba de decir el compañero diputado que hizo uso de la voz. Es el gasto que tienen que hacer las familias mexicanas, que no cuentan con IMSS, que no cuentan con ISTE, y que contaban anteriormente con el Seguro Popular y ahora cuentan con el Insabi. Y es el gasto que la Federación cubre ante situaciones tan complicadas y que generan mucho gasto, que tiene que ver con enfermedades, por ejemplo, las producidas por el cáncer, a los infantes, a los niños, a las niñas, y que la Federación cubría esos gastos. Y quiero referirme a unos datos que son verdaderamente alarmantes y preocupantes. Fíjense que en 2018, para cuidados intensivos neonatales, es decir, aquellos bebés recién nacidos que requieren de cuidados intensivos, en 2018 se pagaron 10,293 casos, es decir, se atendieron a 10,293 bebés. Pero algo pasó en 2019, que solamente se atendieron a 729. De 10,000 en 2018, únicamente se atendieron 729 en 2019. Algo pasó, y no necesariamente son buenas noticias, es decir, no porque no lo hayan requerido, sino por alguna razón, la Federación no atendió a nada más que 729. Por cánceres de la infancia y la adolescencia, en 2018 se cubrieron, con estos gastos catastróficos que les decía, 1,632 jóvenes, niñas, niños, adolescentes, por cánceres de infancia y adolescencia. En 2019, de 1,632 en 2018, en 2019, solamente se atendieron a 22 casos. Ojalá y la diferencia fuera porque no hubo necesidad de ser atendidos, pero la realidad es que algo pasó y únicamente se atendieron a 22 de 1,632 que se atendieron el año pasado. Y así, podemos hablar ya en adultos del cáncer de próstata, que en 2018 se cubrieron 889 casos, pero que en 2019 solamente se atendieron a 97. Ya hablamos de cáncer del colon, que igual, en 2018 fueron 868 y en 2019 solo 121. Y hay muchos datos. ¿Qué pasó? Pues no se sabe. ¿Qué sí pasó y qué sí se sabe? Que hoy los diputados federales, con su mayoría del bloque, desaparecieron ya estos recursos. Y eso es muy peligroso para 2021, para la atención de las familias que requieren de este tipo de atención, de tratamiento muy caros, que una familia promedio mexicana, si no tiene seguro social y si no tiene INSTE, no hay manera de pagar. Empeñan todo. Y aquí nosotros lo vivimos a diario cuando vienen a pedir las gestiones sociales. Ojalá y nos unamos también como Congreso para levantar la voz por esas familias. Ya desaparecieron en la Cámara de Diputados, falta la Cámara de Senadores. Mañana la Cámara de Senadores va a votar la ley de ingresos. Y ojalá y ahí se pueda reformar la ley del IVA y se pueda finalmente reducir el IVA para esta zona del país. Pero también hago votos, porque el Presidente de la República cumpla, como ya lo anunció hace algunos días, en su intención o en su promesa de mediante un decreto establecer la misma tasa preferencial que tienen los estados de la región fronteriza norte, es decir, la frontera con Estados Unidos, para que Ojalá y emite el decreto y a partir de 2021, en Quintana Roo, concretamente en Chetumal, que es nuestra región fronteriza, se puedan aplicar estas tarifas preferenciales que mucho ayudarían a Chetumal. Primero se prometió que iba a ser a partir de 2020, no se cumplió. Pero nuevamente se abre la posibilidad que en esta vez se cumpla. Y por el bien de Quintana Roo y de Chetumal, ojalá, de veras lo digo, con mucha sinceridad, más ahí del tema partidario, ojalá y en esta ocasión pueda cumplir el presidente de la República y emita el decreto para que tenga esta tasa preferencial nuestra ciudad de Chetumal. Es cuanto. Muchas gracias.